Nosotros somos los representantes de salones de eventos, catering, mozos, decoración, DJ. Nosotros, nuestro pedido es regresar a trabajar. Queremos volver a trabajar. Nosotros tenemos un protocolo aprobado el año pasado. Se presentó una nota ya ante el intendente Gustavo Sadi y no hemos tenido ninguna respuesta de él. Se le pidió una audiencia, tampoco hemos tenido una respuesta. Entonces, nosotros queremos volver a trabajar con un protocolo, el cual el protocolo dice que nosotros podemos hacer un listado de personas. Nosotros ya le hemos presentado el 9 de agosto. Todavía no tengo ninguna respuesta de ello, ni de audiencia. Entonces, nosotros ya no aguantamos. Ya las deudas ya no se aguantan. Todos están trabajando bajo un protocolo. Nosotros también lo tenemos. Nosotros queremos, con esto también se va a evitar la fiesta clandestina, porque la gente sigue haciendo su fiesta. No es que dejó de hacer. En cambio, acá se evita la fiesta clandestina. Nosotros bajo un control, tomando temperaturas, haciendo un registro de las personas. Esto puede llevar a que sea mejor y evitar también tantos contagios. O cuando asalte un contagio, tener el listado de personas para poder hacer la burbuja y cerrar la burbuja. ¿Reciben asistencia o recibieron asistencia por parte del Estado, municipalidad? Hay gente que recibió un mínimo, que no alcanza. En mi caso particular, que soy de salones de eventos, tengo un salón pequeño de eventos. No recibí ninguna ayuda y el gobierno nacional, para darme la ayuda del monotributo, me pedía... Uno de los requisitos es estar al día. Yo no puedo estar al día con el monotributo si hace ya... Va a ser dos años que no estoy trabajando, entonces me es imposible estar al día. Entonces no me dieron la ayuda esa que dio del... Aparte, una ayuda de 22 mil, que era hasta 22 mil pesos, seamos realistas. Hoy por hoy no alcanza. Un mes y pagar la luz, el gas, ya no te alcanza para nada. Un mes y pagar la luz, ya no te alcanza para nada.